Ya podéis comprar en Govoo el Xiaomi Redmi Note 11S y este Xiaomi Redmi Note 11. Lo he analizado, os hablo de sus cámaras, tenéis ya el vídeo en el canal para que le podáis echar un vistazo. Por otro lado, el Xiaomi Redmi Note 11S tendrá un precio de 249€ y este tendrá un precio oficial de 199€. Pero tenemos diferentes opciones para comprarlo un poco más barato. Primero, durante unos cuantos días, creo que 5 días o una cosa así, tendrá un descuento de 20€ por lanzamiento, con lo cual lo podremos conseguir a 179€. Y además, Govoo tiene una oferta limitada en forma de cupón los dos primeros días, con lo cual se podrá comprar a 159€. Aquellos que compréis este dispositivo en su versión top, o sea 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, podréis optar a ganar una Xiaomi Mi Smart Band 6. Así que os dejo la información toda en la caja de descripción o por aquí, si estamos en otra red social, para que le podáis dar el enlace. Y no olvidéis de ir corriendo para ver el análisis de cámaras, que por 159€ es un dispositivo bastante interesante.